Te aconseguí la luz a solo a medianoche Y el número después del infinito E instalé luz a mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endurcé el agua del mar para tu ser Te alquilé un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos De kilómetros y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué tristeza es asumir el sufrimiento Patetito es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos De kilómetros y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Porque ya nos duele tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Uhhh 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 Gracias por ver el video